Un nuevo programa de realidad virtual creado por la empresa New Horizons de Australia ofrece a las personas con discapacidad la oportunidad de explorar una gran variedad de destinos turísticos y parques nacionales. Algunas de las maravillas más asombrosas del mundo que nos dan a todos una increíble sensación de emoción cuando las visitamos, lamentablemente no son accesibles para personas con discapacidades severas u otros problemas de movilidad. La respuesta que tuvo el lanzamiento fue inmensa. Cientos de personas discapacitadas acudieron para ser parte de la experiencia. Con información de la oficina en Canberra, Australia, Noticias Xinhua.